de la Cámara de Diputados El uso de los programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, solicitó que al igual que el tema de la Guardia Nacional, se pudieran realizar audiencias públicas para analizar el tema. Justamente solicitando una mayor discusión de esta reforma constitucional. Me parece que el ejercicio que llevamos en Guardia Nacional es un ejercicio que vale la pena replicar, pero hacerlo de manera correcta, eso significa, antes de aprobar las cosas en la Comisión de Puntos Constitucionales. El partido, el Partido de Acción Nacional, a través del diputado Raúl Gracia, hizo un llamado a sus compañeros a construir instituciones y no a mermar derechos. Dijo que ningún legislador tiene información de casos concretos que ameriten esta reforma. Yo no conozco un solo huachicolero, un solo corrupto, un solo delincuente electoral que haya pasado por este proceso y haya sustraído por la falta de prisión preventiva. O díganme cuál es el caso, aunque sea casuísticamente, que estemos reformando la Constitución casuísticamente, díganme cuál es ese caso que nos está haciendo generar esta reforma, para yo poder convencerme de que existen casos que ameritan esta merma de libertades. En respuesta, el diputado del Partido de Encuentro Social, Arturo Pérez Negrón, aseguró que la coalición mayoritaria en el Congreso no estaría de acuerdo en ningún momento en avalar medidas para restringir las garantías individuales. Hoy lo que está a debate es el fortalecimiento del artículo 19 constitucional, no la creación del mismo. Para justamente darle respuesta a un reclamo histórico de la ciudadanía, la última medida que utilizaríamos en una estrategia de combate a la inseguridad sería la suspensión o restricción de garantías. El debate giró en torno a los delitos que se incluyen en el catálogo. Cada grupo parlamentario tuvo sus posturas. Por supuesto que tenemos desconfianza que el sistema que están armando sea sólo para perpetuarse en el poder. Y pongo un caso, caso de los delitos del uso de programas sociales con fines electorales. Pues si la bolsa mayor la va a tener morena, ¿verdad? Pues ya traen diez programas en los que van a regalar lana. Son delitos contra la democracia. Estos delitos contra la democracia no los comete cualquiera, los cometen los poderosos. No estamos hablando de poner delitos para prisión oficiosa, preventiva oficiosa, de delitos que cualquiera puede cometer en alguna circunstancia, sea o no delincuente profesional, sino de aquellos que sólo los poderosos están cometiendo. Piensen en la imagen que circuló en redes de los pobladores de Acambay, que fueron a un ducto que se había abierto, que fueron ante este tema del desabasto con sus garrafas a obtener la gasolina que de allí salía. ¿De qué nos serviría apresar a esos pobladores de Acambay? Si no estamos combatiendo realmente a las redes de corrupción, no a la población que está ahí, que la pueden atrapar fácilmente y que la pueden llevar por prisión preventiva y que no van a tener cómo defenderse. ¿Ustedes están de acuerdo que a esos pobladores se les lleve a la cárcel? Bueno, el Partido Revolucionario Institucional pidió escuchar a la sociedad civil a través de las audiencias públicas propuestas por la diputada Marta Taglia, la diputada María Alemán Muñoz Castillo, dijo que de no ocurrir así, su partido se abstendría en la votación del dictamen. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha resuelto abstenerse de votar el presente proyecto de dictamen aquí en la comisión, solicitando al grupo mayoritario de Morena la apertura al análisis y discusión del tema de la mano de la sociedad a través de un ejercicio de parlamento abierto Bueno, tras el debate y con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el dictamen a la minuta quedó aprobado con modificaciones respecto a lo que envió el Senado de la República el pasado 6 de diciembre. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen a la minuta por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de presión preventiva oficiosa. Bueno, y también hubo trabajos de la primera comisión de la permanente, ahí se desahogaron las comparecencias de las personas propuestas por el Ejecutivo Federal como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Uno de ellos es el ciudadano Enrique Jesús Ordaz López, quien fijó como uno de los retos del organismo, el ser coadyuvante del Estado mexicano para alcanzar las metas de las Agendas 2030, que establece como una prioridad impulsar el bienestar de la población. Y no dejar a nadie atrás significa que desde el punto de vista también estadístico podamos identificar y geográfico podamos identificar y ubicar a las poblaciones en diferentes situaciones, ya sea por condición étnica, por discapacidad, por género, por nivel educativo, por nivel de pobreza. Señaló como otra meta el satisfacer las necesidades de los usuarios en el INEGI. Ustedes son nuestros primeros usuarios, son los usuarios prioritarios junto con el gobierno federal para poder definir nuestros programas de trabajo y atender estas solicitudes. Entonces, el enfoque de todos nuestros programas de trabajo está orientado a los usuarios y desde luego a los usuarios relevantes para la toma de decisiones. Bueno, Adrián Franco Barrios, otro designado, otra de las personas designadas, reivindicó la misión de contribuir con información para los tres niveles de gobierno. Contribuir con información e indicadores para el Plan Nacional de Desarrollo, los planes transversales, sectoriales, especiales, los planes estatales de desarrollo, inclusive los planes municipales o indicadores internacionales es fundamental. Eso debe ser la más alta prioridad para el Instituto, lo hemos hecho hasta el día de hoy, sin embargo, todavía hay oportunidades para que se fortalezca esta presencia. Reconoció la importancia de fortalecer coordinadamente las unidades estatales encargadas de levantar información estadística. No podemos tener un sistema estadístico nacional en donde solamente el INEGI sea el que crezca en términos de calidad. Tenemos que hacer crecer a las demás instituciones, a lo que en la ley se denominan unidades del Estado, es decir, aquellas que utilizan y producen información estadística. Hay que hacer este acompañamiento. El único límite que tenemos ahí, evidentemente, son los recursos al final del día. Bueno, la Comisión Permanente también en la Cámara de Diputados instaló la Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública en su sesión de instalación. Se señaló lo siguiente. Y en los términos que señala el reglamento, declaramos formalmente instalada la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. Luego de la instalación, la Segunda Comisión de Trabajo realizó su primera reunión en la que se aprobó el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que impulse acciones de desarrollo e integración regional por medio de mecanismos bilaterales e iniciativas de cooperación para atenuar los desplazamientos migratorios masivos provenientes de Centroamérica. Siendo nuestro país un ente respetuoso de los derechos humanos de los demás pueblos, al estar en nuestra Constitución, al estar en la Ley de Migración, al estar en los tratados internacionales que hemos suscrito, no podemos nosotros tratar de desincentivar… pues están en su derecho, ¿no? O sea, todos tienen derecho al libre tránsito. Bueno, vamos ahora con información del Senado de la República. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta comparecieron los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar diversas subsecretarías, quienes expusieron ante los legisladores su plan de trabajo y acciones a desarrollar en caso de ser ratificados por el Pleno. El primero en comparecer fue Julio Ventura, aspirante a ocupar el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores y quien fue ratificado en el cargo por la Comisión. La subsecretaría tendrá como prioridades uno, mantener un diálogo político orientado a la acción, intenso y respetuoso con nuestros socios y amigos, dos, contribuir a la generación de consensos ante retos globales, incluyendo mecanismos como el G20, que ya mencioné, tres, sumar al intenso trabajo de promoción comercial y turística, así como de atracción de flujos de inversión productiva y cuatro, impulsar acciones que acerquen a las sociedades y generen sinergias en ámbitos como la cultura y la cooperación. Se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ejecutivo Federal hace del ciudadano Julián Ventura como subsecretario de Relaciones Exteriores. Bueno, también la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República ratificó a Jesús Seade como subsecretario de América del Norte, prevé ello el ciudadano propuesto por el Ejecutivo Federal, compareció ante los legisladores y presentó su plan de trabajo, se refirió a las jornadas electorales de Canadá y Estados Unidos, a la ratificación del acuerdo comercial T-MEC y a la política migratoria. Que la prioridad primera y principal de la Subsecretaría para América del Norte y de su red consular será sin duda ofrecer asistencia y protección consular para atender las necesidades de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Para ello será necesario profundizar la colaboración y coordinación con las comunidades y organizaciones locales para defender a nuestros connacionales. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confía la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifique el nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Jesús C. de Curi como subsecretario para América del Norte. La ciudadana Marta Delgado fue propuesta por el Ejecutivo para ocupar el cargo de subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana. Este nombramiento fue ratificado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y luego de escuchar a las acciones Emprender y el Plan de Trabajo de la Funcionaria. La Comisión de Relaciones Exteriores demanda replantear la posición de México en el exterior. Por un lado, debemos traer las políticas globales afines a las del gobierno de México y por otro lado también necesitamos expresar la política interior en el ámbito internacional y poner un ejemplo al mundo de lo que representa para nosotros la transformación, la Cuarta Transformación de México. Queda aprobado el dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ejecutivo Federal hace de la ciudadana Marta Delgado Peralta como subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Bueno, finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores ratificó el nombramiento de Maximiliano Reyes como subsecretario para América Latina, quien previo a su ratificación expuso a los legisladores que las relaciones de México con esta región se guiarán bajo los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y de respeto a los derechos humanos. Entre más estrechemos nuestra relación con otros países, más fuerza tendremos. Con esta visión, la estrategia que impulsaremos está enfocada a ampliar el diálogo y la cooperación en sus distintas vertientes con cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Para ello, contamos con 24 embajadas y cinco consulados, además de la misión permanente ante la Organización de Estados Americanos. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo Federal a favor de Maximiliano Reyes Zúñiga como subsecretario para América Latina. Hacemos una pausa, tenemos más noticias del Congreso para usted. Volvemos.